La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de José Ramiro N. de 26 años de edad, investigado por el delito de violación agravada en grado de tentativa presuntamente cometido contra una mujer de 77 años. El hecho ocurrió en febrero de 2022 en el municipio de Atlixco, donde el imputado en estado de ebriedad intentó violentar sexualmente a la víctima. La mujer fue golpeada por José Ramiro N. hasta que familiares y vecinos lograron auxiliarla. Policías municipales aseguraron al señalado y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación. Ante la autoridad judicial, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las mujeres presentó datos de prueba con los que consiguió la vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.